Saludos mis seres queridos, les enviamos bendiciones de amor y de luz en este momento de la hora y les invitamos a abrir sus corazones a nuestro mensaje para ustedes. Queridos, queridas, ustedes están yendo hacia una octava más elevada de luz y a medida que estén experimentando esta transición, continúen relajándose cada vez más y más. Esto significa que si experimentan menos que el amor, alegría, paz, armonía y unidad, eso es todo una ilusión. Cuando noten que sus sentimientos, pensamientos y experiencias sean menos agradables, tomen conciencia de que eso es sólo una ilusión. Gentilmente pongan todo eso a un lado y conéctense con el centro de tu corazón. Coloca tu mano en el centro de tu corazón y conéctate con el amor y la luz de la fuente que está dentro de ti. Respira lenta y profundamente. Concéntrate en tu respiración y con el sentimiento amoroso y cálido del centro de tu corazón. Nota que pensamientos más agradables ahora comienzan a entrar a tu mente. Reconoce que estos nuevos pensamientos son muy elevados de luz y permite que más de ellos entren a ti. Luego observa que tu realidad se eleva una vez más al octavo superior de luz. Estás llegando a ser capaz de crear tu experiencia y tu realidad. Estás llegando a ser un ángel y un maestro ascendido caminando en la tierra. Sepan que todo está bien, mis bien amados, bien amadas. Bienvenido a casa. Sepa que estamos caminando a tu lado en cada paso al camino. Queridos, queridas, ustedes son amados siempre sin medida alguna. Yo soy el Arcángel Miguel y les traigo esta gran verdad. Gracias, queridísimo Arcángel Miguel, que así sea. Amén.